¡Hola! Yo soy Jo y en el video de hoy voy a mostrarles hacer este look drag que es como onda Hollywood por eso peiné la peluca así, la primera vez que peiné una peluca así que no sé si quedó bien así que bueno, está como muy inspirado en divas de Hollywood así que no lo sé, espero que les guste y nada más sin más, les veo para el tutorial para comenzar con este tutorial como pueden ver ya tengo las cejas tapadas y bueno, utilicé como primer de párpados la base dermacolor que utilizo siempre para sellarla voy a estar utilizando los polvos de Pro Makeup que me encantan, saben que amo estos polvos y voy a estar utilizando una brochita de BH Cosmetics, perdón porque está algo sucia ahora voy a estar utilizando esta paleta de Maze y voy a hacer un tono de transición que voy a estar mostrando en pantalla amo 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 esta paleta, es super buena, además mega económica voy a estar colocándola donde sería el comienzo de mi ceja natural para crear una cuenca falsa voy a estar extendiéndola por toda la parte superior de mi ojo como si estuviera haciendo un cut crease lo que vamos a hacer en esta ocasión es un semi cut crease pero vamos a hacer por ahora la colita como si estuviéramos haciendo uno tradicional ahora con este tono medio como canela de la paleta 35 ay no me acuerdo de la letra, después la pondré en pantalla de Morphe y esta brochita que no sé de qué marca es voy a estar difuminando bien, o sea como mezclándola con el tono anterior y difumándola, voy a estar utilizando luego una brochita de lápiz esta es de Morphe, no le estaba encontrando el nombre a la marca, pero bueno cualquier brochita así les va a servir, voy a estar usando un color como chocolate ¿vieron como el tono del chocolate amargo? bueno más o menos así para que se den una idea porque capaz con la luz del sol como que se confundan un poco los colores así que voy a ir con un tono así por lo que sería el principio nuestra cuenca falsa y con esto vamos a generar una profundidad en nuestro cut crease, va semi cut crease una vez lo hayamos hecho voy a tomar este tono de la paleta Tartalet y voy a utilizar de nuevo la brocha J10 que ya había usado, de la marca desconocida y con esto voy a limpiar, o sea como difuminar bien todos los bordes que me hayan quedado ahora voy a usar otra brocha de lápiz, esta es un poquito más suelta de BH Cosmetics y lo que voy a hacer es como integrar todo para que quede como en un degradé increíble es importante que hagamos esto para que quede como más parejo el semi cut crease voy a volver a este tono de la paleta Maze para hacer una especie de línea que vaya como si fuera un eyeliner desde el final de mi ojo hasta la colita que hicimos que les había dicho antes bueno, es difícil de explicarlo pero en el video se entiende mejor si te apetece stalkearme vas a encontrar en la caja de descripción todas mis redes sociales y también las vas a ver al final del video ahora voy a volver a ese tono como chocolate oscuro que habíamos usado en la paleta de Morphe no me acuerdo la letra pero creo que se llama Rized Gold esta paleta así que bueno, vamos a darle más profundidad a lo que acabamos de hacer como para que combine con el resto del makeup y tenga integridad y ahora con esta brochita de BH, es una brocha así lengua de gato cualquiera y este concealer de la paleta de Catrice es un concealer super clarito casi blanco lo voy a estar ocupando como para hacer este semi cut crease es como si estuviéramos haciendo uno normal, tradicional pero en la parte donde llegamos a la sombra de la esquina exterior del ojo ahí ya nos detenemos con el concealer no continuamos sino que lo dejamos hasta ahí por eso es un semi cut crease creo que dije muchas veces semi cut crease voy a utilizar otra brochita lengua de gato y este tono doradito es como un dorado viejo de la misma paleta de Morphe en este tutorial estoy utilizando marcas específicas obviamente como Morphe, May, Start y demás pero voy a crear este look con las sombras que deseen ahora vamos con este delineador que es el Color Stay y vamos a hacer un delineado así no más, no nos preocupemos por como queda la colita no importa, la vamos a difuminar después y lo demás tampoco importa, suena bastante extraño pero bueno, solamente vamos a hacer este delineado así no más como una guía, ya que después vamos a poner glitter es como una guía para saber donde no tenemos que poner glitter así que solamente hagan como una guía precisamente de donde van a querer su delineado y no se preocupen si queda muy estético y bueno, ahora con esta brochita de lápiz de Morphe volvemos a esta brocha, esfumamos bien la colita del delineado para que quede bien difusa después de esto voy a colocar un poco de primer para glitter este es de ELF, me encanta porque el glitter me dura intacto siempre voy a estar colocándolo con una brochita de BH después con la misma brocha voy a estar utilizando este glitter que es el Proluse Glitter, me encanta, miren es super lindo vamos a ir aplicando el glitter en todo el área donde hayamos puesto el primer amo ese primer de ELF, literal el glitter me dura intacto vuelvo con el delineador de Kat Von D ah no, no lo había usado hasta ahora, tuve un delirio místico voy a usar el delineador de Kat Von D para perfeccionar el delineado anterior que ya habíamos hecho así nomás y ahora con la sombra fashionista de Tarte voy a estar como difuminando la colita del delineado otra vez ya que bueno, lo volvimos a marcar ahora vuelvo con la brocha J10, en este caso sin producto solamente para difuminar el borde ahora voy a proceder a hacerme las cejas para ello voy a estar utilizando este tono como medio canela ya que bueno, la peluca que voy a utilizar en el video es como bastante clarita, casi blanca voy a estar mezclando la sombra con este diluyente de A2 al cual les saqué la etiqueta porque bueno, estaba muy sucia y voy a proceder a hacerme las cejas bueno, como pueden ver hubo un problema y tipo, no se grabó el momento cuando hice la parte de abajo de los ojos pero bueno, simplemente se hace una línea negra con el mismo delineador de Kat Von D como pueden ver también ya tengo la piel hecha igual nunca muestro cuando hago la piel voy a estar utilizando esta brochita ahora de BH y este labial de Jeffree Star que me encanta lo estoy utilizando muchísimo últimamente y quiero mostrarles un swatch de este ya que bueno, osea tipo en el swatch se ve como un tono sandía y a todas mis amigas que se los hice probar básicamente les quedo del mismo color del swatch pero cuando yo me lo pongo en los labios queda de un tono más intenso y cuando se seca queda más intenso aún y en cambio a las personas que se los hice probar les quedo igual que en el swatch incluso ya después seco, es súper extraño no te olvides que si te gustó el video por favor déjame un me gusta que te lo agradecería muchísimo y obviamente en caso de que quieras más videos así suscribite bueno y una vez hayamos aplicado el labial simplemente vamos a dar un último detalle así como para darle el toque glam y eso no es un pequeño lunar con este delineador que ya habíamos mostrado y bueno sin más ya los voy a dejar con el look final vamos a ver y